Jorge Rodríguez Gómez va a enseñarnos el método de cómo se va a votar el domingo 28. El próximo domingo 28, todo el pueblo va a seleccionar, a elegir con su voto, los candidatos y candidatas de la patria. Adelante, Jorge. Muchas gracias, presidente Maduro. Me acompañan los dos hipotéticos votantes, María Cristina Iglesia y Diosdado Cabello. Bueno, este sistema de votación, estamos colocando dos máquinas de votación. Ah, ya, que se vea en la pantalla, por favor. Dos máquinas de votación, una de la circuncripción del municipio de Atura, del estado de Amazonas, que es uninominal, y otra de la circuncripción del municipio Caroní, en el estado de Bolívar, que es plurinominal. Esa es la primera información. En las elecciones uninominales, que son casi todas las del país, se va a votar una sola vez, repito. En las uninominales, usted marca un solo candidato. Este es uninominal. Otra cosa importante para los candidatos y las candidatas. La única forma de desbloquear la máquina es con la huella dactilar del votante. Es decir, el miembro de mesa no va a poder manipular, en modo alguno, los votos en la máquina de votación. Transparencia total. Vamos a votar, pues. Sí, cómo no. Suponiendo que yo soy el miembro de mesa, lo primero que hago es colocar una cédula de identidad. Estamos colocando una cédula de identidad. La amiga, ponla ahí. No, no, puede ser la suya, porque usted no vota en el municipio de Atura, el presidente. Ah, ¿viste? Sí, perfecto. Aquí estamos entonces en el sistema. Aparece el nombre de la persona. ¿Cómo se llama? Bernabé Audilio. Audilio Bernabé, apellido Bernabé. Todos en Amazonas se llaman Bernabé. Ahorita cuando se prenda la luz azul. ¿Están viendo en la cámara ustedes? Sí. 28 de junio, próximo domingo, todo el pueblo a votar. Primer paso para la gran victoria del 6 de diciembre. Ahora la votante, Mara Cristina Iglesias, coloca su huella dactilar. Al colocar ella la huella dactilar... ¿Puede retirar la huella, señora votante? Ya queda el lector habilitado para votar. Se prende esta luz azul, porque la desbloqueó con su huella. Se aprieta el botón azul y ya quedan aquí los candidatos. Aquí sí puedo votar yo. Ahí sí puede votar usted. Vamos a votar por una mujer. ¿Verdad? Sonia, aquí está. Once. Once. Ya va, presidente. Al él, el presidente... Fíjense, esto es importante, perdón, Jorge. Ajá. Nosotros vamos a votar por nombre y por número. Cada quien debe detallar la persona con que quiere votar. Por ejemplo, Mara Cristina Iglesias, Silvia Flores, es el número 5, es el número 6. Además del nombre de la persona, el número, ¿verdad? Ahora, fíjense, cuando usted coloca su opción en la pantalla, esta vez no vamos a tener boleta, como estábamos acostumbrados, sino que se vota directamente en la pantalla de la máquina de votación. Cuando usted coloca su opción, en esa opción aparece un signo de check, de positivo. Si a usted le parece que se equivocó escogiendo esa opción, sencillamente vuelve a tocar y desaparece el símbolo. Y usted puede escoger otro candidato. No, déjame a mí. Vamos a elegir a Jenice, otra mujer. Muy bien. Campaña. Todavía no ha culminado. ¿Para qué culmino? Usted tiene que colocar, apretar el botón de votar. Votar. Dele. Listo. Sale, este es el sistema electoral más perfecto del mundo. Aquí está. Se vota. Aquí sale. Yo voté por Jenice, número 12. Correcto. Confirmado. Y esto yo lo coloco en la caja de resguardo, que llaman urna electoral en otras partes. Ra. Y después viene la auditoría en caliente. El sistema electoral más perfecto del mundo. Correcto. Primer voto. Ahora viene el voto plurinominal. Ha habido confusión, hermanas y hermanos. Si es un inominal, no es que usted va a votar por un principal y un suplente. Usted vota por una sola persona. Un voto. Y luego en el plurinominal, si es de dos, usted vota dos veces, que es el caso de once circuitos, y si es de tres, usted vota tres veces. El procedimiento aquí es que es el mismo, se coloca la cédula. Jorge, hay que hacer un gran esfuerzo porque el pueblo sepa eso con mucha claridad en cada circuito. Pero además, el pueblo debe saber dónde están las mesas de los centros electorales. Hay que identificarlo. ¿Eso se ha hecho? ¿Han identificado todos los centros de votación? Sí. Bueno, ese día hay que tener un camión bien bonito afuera, música, gente muy animada, para que el pueblo sepa, porque apenas se va a utilizar el 20% de los centros de votación del país. 20% nada más. 26% ahora. Bueno, me acaban de decir que es 26 ahora. Bueno, yo tuve una confusión, aclaro. En las plurinominales se vota dos veces nada más, así sea plurinominales de tres o de dos diputados. Aquí se coloca el número de cédula, el miembro de mesa coloca el número de cédula. Aprieta el, aparece el nombre de la persona, Justina del Carmen Hernández, yo te digo Diosdado, Justina del Carmen Hernández. Se verifica los datos del elector. Es importante que se recuerde que fíjense que el miembro de mesa no tiene, no puede desbloquear la máquina. No puede meter votos porque quien desbloquea la máquina es la huella dactilar del votante. Ok, ya se prende el azul. Por favor, doctor Diosdado. Un dedito inocente. Muy bien, habilitado para votar, vengan por aquí, doctor Diosdado. Ya va. Se prende la luz azul, se aprieta la luz azul, ahí aparece. Entonces usted escoge dos votos. Y otro que lleva aquí. Ya va, fíjense esto, ¿no? Diosdado apretó el 17 y el 16. Vamos a suponer... Vamos a suponer que haya escogido uno solo, el 17, solamente. Aprieta votar, Diosdado. Te dicen, usted dejó de seleccionar un cargo porque es plurinominal. Y le preguntan, ¿completa la selección? Yes. Dale. Ahí ya escogió dos números. Él y él. El 17 y el 16. Ahora sí puede apretar votar. Listo, presidente. Así es el mecanismo para el voto. Vamos a difundirlo con mucha fuerza durante toda esta semana. Adelante, presidente.